La selección española de Julen Lopetegui juega esta noche a las 20.45 frente a Israel aquí en Gijón. Una ciudad alismán para la Roja ha jugado en nueve ocasiones y nunca ha perdido seis victorias y tres empates en el Molinón. Esta noche juega el quinto partido de la Flasic Clasificatoria para el Mundial 2018 y busca mantener la primera plaza, una posición que comparte ahora mismo con Italia, ambos empatados a puntos. Israel es la tercera, aspira a revelación del grupo y ya mostró frente a Italia que es una selección mucho más importante de lo que parece a priori por los nombres. Lopetegui dispone de su once de gala, está pendiente de Carvajal que ha estado con gripe, en principio jugará el lateral del Real Madrid, si no lo haría en su lugar Azpilicueta y el resto del equipo prácticamente el mismo de siempre, es decir, de Gea bajo palos, Carvajal o Azpilicueta a la derecha con Ramos, Piqué y Alba en defensa, un centro del campo, Meidin, La Masía, Busquets, Tiago y Andrés Iniesta y arriba los Canarios, Vitolo y Silva acompañando a Diego Costa en la delantera, aunque tanto Morata como Iago Aspas también tienen opciones de entrar en el equipo inicial.